Con esa miradita que no mata a nadie Empiezo por tu boca y vas a Buenos Aires Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, ey Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo Cuando tú me tocas, yo me dejo Vení que te doy todo lo que tengo Todo lo que tengo Ay, otra vez, otra vez La cabeza en los pies Se mueren con mi punza calaca, punza calaca, yes Otra vez, otra vez La cabeza en los pies Se mueren con mi punza calaca, punza calaca, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Yes